En esta demostración vamos a ver cómo trabajar con LinkWood to Entities, que es una forma de trabajar muy similar a lo que es LinkWood to SQL. Para iniciar este ejemplo hemos agregado en un formulario un control de la grid view, y dentro de estos controles nos va a servir para volcar ahí la información extraída del ejercicio que vamos a llevar a cabo. Vamos a acudir por otro lado a las propiedades del proyecto, y dentro de la configuración nos vamos a asegurar de que hemos agregado una cadena de acción, de acuerdo a nuestras necesidades de distancia, y con el catálogo inicial con el que queremos trabajar. Una vez que confirmamos estos detalles, lo que hacemos ahora es ir al proyecto, lo seleccionamos, botón derecho de ratón, menú agregar, y momento. Dentro de las plantillas que aparece, recordemos que clases de LinkWood to SQL, y para trabajar con LinkWood to SQL, y para trabajar con LinkWood tenemos una forma de Adobe Entity Data Model. El nombre por defecto es Model1 y la extensión EDMX, y verificando estos detalles, una vez que lo tenemos claro, pulsamos el botón agregar. Aparecerá un asistente como el que tenemos aquí delante, dentro del cual podemos seleccionar un modelo vacío, o bien podemos seleccionar generar ese modelo desde una base de datos que es nuestra opción. Pulsamos el botón siguiente. Aquí tenemos donde seleccionamos la conexión que tenemos en el archivo app.config, o bien seleccionamos la cadena de conexión. La cadena de conexión coincide con la que teníamos declarada, que vimos anteriormente, y luego tenemos un nombre que va para guardar la cadena de configuración de cadena de conexión en el app.config. Pulsamos el botón siguiente, y ahora lo que nos hace es entrar en la conexión que le pasamos. Desplegamos las tablas en nuestro ejemplo, seleccionamos propietario, vehículo, y pulsamos finalizar. El espacio de nombre es el nombre que queremos darle. Pulsamos el botón finalizar, y en este caso lo que va a hacer el entorno es prepararnos el modelo de Entity y Link to Entity, de acuerdo a los datos que hemos seleccionado, en este caso las dos tablas de vehículos y propietarios que veremos en un momento. Estas tablas son una representación de lo que son las tablas verdaderas en la base de datos, estos campos constituidos como clave, etc. Y tenemos aquí el modelo, y si pulsamos para ver todos los elementos, veremos, pues, digo, relacionado con este conjunto de objetos. Entre ellos podemos ver cada uno de los elementos. No vamos a entrar ahora mismo en los detalles más profundos, y ahora lo que haremos es trabajar con ese modelo. Vamos a acceder al evento click del controlButton, vamos a definir un contexto del modelo, vamos a definir una variable elementos, vamos a decirle aquí, from tabla propietarios in contexto.propietario, tabla vehículo, que es el alias, in contexto.vehículo, where tabla propietarios.matrícula igual a tabla vehículo.matrícula, y aquí le ponemos, por ejemplo, un select, vamos a hacerlo muy sencillito, tabla propietarios, punto, por ejemplo, le vamos a elegir el nombre, tabla propietarios, el NIF, por ejemplo, tabla vehículo, tabla vehículos, aquí le vamos a elegir, por ejemplo, a la marca, y tabla vehículo, el modelo, por ejemplo. Bien. Una vez que tenemos estos elementos, que son los que queremos extraer en este momento, lo que tenemos que hacer es mostrar esos elementos en el controlDataGridView. Datasource, igual a elementos, vamos a dejarlo un poquito bonito, AutoresightRows, bueno, columns, vamos a ponerle, mi DataGridView, AutoresightRows, y en principio, ya estaría preparado nuestro ejemplo. Vamos a ejecutarlo, para ver cómo obtenemos los datos, y cómo los mostramos dentro del controlDataGridView. Pulsamos el botón, y obtenemos los datos de la base de datos, y los mostramos en el controlGridView. Como vemos, pues, la ejecución de Link to Entities es realmente rápida y sencilla, y podemos así extraer los datos de acuerdo a nuestras necesidades, de una forma mucho más flexible y potente, como lo hemos podido comprobar.